Nuestro planeta, aunque tiene de nombre Tierra, está compuesto por un 75% de agua, la que se encuentra principalmente en el mar. Esta plataforma marítima también podría ser la materia prima inagotable para la generación de energías renovables y no contaminantes, estudios en los que se han abocado en la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Arturo Prat. Nosotros a los alumnos se les plantea durante toda su carrera la problemática ambiental y de qué forma la problemática nosotros buscamos ciertas tecnologías o ciertos tratamientos para minimizar esta problemática. No podemos pensar en un recurso solo cuando ya se agotó, sino tomar, ser proactivos y antes de que nuestros recursos se acaben, como sea el agua subterránea o la calidad del mismo mar, tomar unas reacciones proactivas en vez de reactivas. Para generar energía a través del mar, existen dos formas, la mare o motriz, que tiene que ver con las mareas, y la hundimotriz, que se basa en la fuerza de las olas. En esta última se basa el proyecto que están investigando un grupo de alumnos del quinto año. Nosotros vamos a utilizar un dispositivo que se llama Wave Dragon. Este dispositivo utiliza la energía que tiene la ola, la energía potencial, la energía cinética que tienen, y a través de unas turbinas produce la energía eléctrica. Además, la desalinización o salación por osmosis inversa aportaría un recurso de agua potable necesario para nuestra región. Si bien es cierto, hay un mito en torno a la osmosis inversa que es de costos altos, pero no es así, porque hoy día el costo de operación por osmosis inversa para producir alrededor de 150 litros por segundo de agua es alrededor de 68 centavos de dólar por metro cúbico de agua producida, y hoy día el agua potable con los recursos naturales desde Napa o desde zonas andinas es de 48 centavos de dólar el metro cúbico. Tampoco podemos decir que es un tema bastante extremo en términos de lo que es costo de inversión. Sin embargo, es la falta de inversión y de incentivos estatales lo que frena los estudios y, por tanto, la ejecución de este tipo de proyectos. Nosotros a veces nos vemos limitados por eso, es decir, tenemos las competencias, pero no tenemos los recursos para que esas competencias puedan desarrollarse. Pasa por el tema de la evaluación económica. Yo creo que este año es un año decisivo, es un año para tomar, valga la redundancia, decisiones en torno a cuándo nos proyectamos, cuándo nos instalamos con la tecnología de desalación. Actualmente, la ley en Chile se está modificando para que la generación de energías renovables pueda ser comercializada. De esta manera, podría existir inversiones al respecto. La inversión, por ejemplo, para abastecer la ciudad de Iquique se necesitarían 4 megawatts y sería alrededor de 6 millones de euros. En Chile no se encuentran las competencias ni los conocimientos en cuanto a eso. En Dinamarca y en España son los pioneros en cuanto a este tipo de energía. Igual la información es bastante escasa. La generación de energías limpias es hoy más importante que nunca, teniendo en cuenta que en nuestra región se ha presentado deficiencia en materia energética e hídrica. De esta manera, también el mar se presenta como una solución ante los graves problemas que ha generado el calentamiento global. ¡Gracias! 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 Gracias.